¡María Patiño explota como nunca te lo cuento! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, lunes 23 de octubre Ya me imagino que habréis comido Yo ya he comido, ya tengo el estómago lleno Y ahora ya es momento de trabajar, trabajar Bueno, llego toda la mañana trabajando, desde esta mañana muy temprano Pero bueno, antes de nada, antes de empezar con esta explosión de María Patiño Como nunca la habíamos visto, como nunca la habíamos visto Os quiero recordar y recomendar que si no estáis suscritos al canal Lo podéis hacer, es totalmente gratuito Recuerda, pestañita de suscribirte Recuerda, un buen like Y a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo Cada vez que realicemos un directo Y ahora sí, vamos a entrar ya de lleno En este vídeo Porque María Patiño, cuidado con lo que ha pasado La semana pasada, para que veáis como hay tantas cosas Porque la verdad que esto es un no parar Es verdad que muchas veces uno no lo ve todo Yo no puedo verlo todo, yo lo siento mucho Pero yo intento, intento ver todo lo que puedo Pero claro, todo, todo, todo Perdón Me es prácticamente imposible Porque tengo otras cosas que hacer también Pero... Pero la semana pasada nos pasó algo Por alto Se nos pasó algo por alto ¿Qué es lo que se nos pasó? Pues en el programa de Joaquín Prat Por la mañana, que sabéis que de la productora de Unicor La productora de Ana Rosa Quintana Pues... Acusaron directamente A Socialite De pagar A algunas personas para información y tal Yo hasta ahí Yo hasta ahí Y de verdad os lo digo Yo hasta ahí no entiendo Dónde está el cabreo Porque Que una productora Que un programa Que una revista Que un periodista Que un fotógrafo Pague A una persona Para que le dé información Yo no le veo nada malo Mientras que le pague Con su factura Con sus retenciones Etcétera, etcétera, etcétera No sé dónde está lo malo Es decir, toda la vida Nosotros Nos hemos movido Con informadores Con personas Que nos informan A cambio de dinero Otra En otras ocasiones Por amistad En otras Por intereses Pero siempre Siempre hay Un algo No sé a dónde está Pero es verdad Que esa acusación Dentro de la misma cadena Chirriaba un poco Chirriaba un poco Y aparte que no venía a cuento Y todo venía por la boda De Isa P La invitada esta Anet La que habían echado Que después no la habían echado O que sí la habían echado Yo todavía Mirar Hace ya Bastantes días De la boda Y yo todavía no me he enterado Si la echaron o no la echaron La verdad Porque cada uno Dice una cosa Pero bueno El programa de Joaquín Prat Volvemos a ver O vamos Bueno Yo es que ya no sé Ni cómo se llama Como cambian los programas Cada dos por tres Pero al final son los mismos Es el mismo perro Con distinto collar Es una cosa muy curiosa Pero bueno El programa de la mañana De Joaquín Prat Acusan a Socialite Y este fin de semana María Patiño Que sabéis que se toma las cosas Como muy a pecho Y mirar que A ver Que yo antes Lo podía entender Porque Socialite Era un programa de autor Si cuando digo Un programa de autor Es un programa Hecho a medida Para María Patiño Ella hacía y deshacía Lo que le daba la gana Es verdad Que ya lleva un tiempo Que ya no Porque ya hay dos presentadoras Están Nuria Marín Y María Patiño Y eso a María Patiño Ya os lo dije La semana pasada No la ha sentado nada bien Os lo puedo asegurar Que no la ha sentado nada bien Pero bueno Estos son los egos Las cosas de De esta gente Pero María Patiño Este fin de semana En Socialite Ha liado una Y con un cabreo Diciendo que Como acusan a Socialite De pagar Al director Bueno, 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 bueno Como nunca Yo de verdad os lo digo Y mirar Que yo he visto A María Patiño Enfadada Yo he visto A María Patiño Casi echando espuma Por la boca Del cabreo Que tenía Pero como Como se la ha visto Este fin de semana En Socialite No Porque ahí se le junta Varias cosas A María Patiño Se le junta Que ya no es la protagonista Absoluta De Socialite Y eso le duele Mucho a ella Es normal Bueno A ver Ella Socialite Lo tenía como un programa Muy suyo Y ahora ya no es suyo Ya Socialite Ya es otra historia Y después Se le junta eso Y después se le junta Fábrica de la tele Con Unicorn Vamos a recordar Que Unicorn son Es la productora Dana Rosa Es la productora Que ha sustituido En las tardes A Sálvame Entonces Si antes Existía odio Y más rollo Con esta productora Imaginaros ahora Que la fábrica de la tele Le queda Dos programitas Ahí peladito Y además programitas Con un muy bajo Presupuesto Cuando os digo Muy bajo presupuesto Es muy Muy bajo Presupuesto Pues se junta El hambre Con las ganas De comer Y han estallado Y ha estallado María Patiño Como no Iba a ser María Patiño Pero ha estallado Malamente Porque yo no le veo Tampoco A ver No le veo sentido Ni la acusación Del programa De Joaquín Prat No le veo Ningún sentido Que diga Bueno es que le pagan A las personas Para que le diga A las personas Bueno y Pero si es que Eso Eso yo creo Que lo ha hecho Todo el mundo Es que en este mundo Desgraciadamente Muchísima gente Se mueve por el dinero Y eso es así Lo vuelvo a repetir Mientras que lo pagues Mientras que le pagues A esa persona Correctamente Con factura Con retención Esto lo otro No hay nada Que alegar ahí No hay caso ahí Y después El cabreo de María Patiño Y la fábrica de la tele Pues bueno Es como exponer A ese programa Bueno la cosa Que han estallado Y esto Va a ir A mucho más Porque ya llevaban Un tiempo Bastante jodido La fábrica de la tele Con Unicor Desde que ha empezado Esta nueva temporada Mucho peor Mucho peor Porque bueno Es verdad Que las audiencias De Ana Rosa Quintana No son buenas Y la fábrica de la tele Dice bueno Me quitas a mi Pones a Ana Rosa Y Ana Rosa Está haciendo Como 3 o 4 puntos Menos que nosotros La verdad Que ahí No le falta razón A la fábrica de la tele La realidad Es la realidad Ahora que el contenido Es otro Y que es mucho más light Y que no tiene nada que ver El despropósito Que era Sálvame Con lo que ahora es Ana Rosa Te guste O no te guste Lo de Ana Rosa Yo bajo mi punto de vista Creo que le falta Muchísimo ritmo A ese programa Muchísimo ritmo Pero bueno Oye Ellos sabrán Que son los que Los que saben Y los que entienden No nos vamos a poner Nosotros a hacer la parrilla Ya bastante tenemos Con hacer este programa Y este canal Pero bueno Lo dicho Explota María Como nunca Y yo Os quiero preguntar ¿Tiene razón María? ¿Es normal que se enfade? ¿O no? Contármelo Aquí abajo En la caja de comentarios Y nos vemos Esta tarde Hoy Tenemos muchas cositas He escuchado Hace muy poquito Un vídeo Un vídeo De un compañero Y le quiero Decir a este compañero Que yo Tampoco me voy a quedar callado Nos vemos esta tarde Un beso Adiós Te invito A ver Algunos De nuestros vídeos Muchísimas gracias Adiós